En todo este tiempo que llevo haciendo contenido, siempre hay una pregunta que se repite y se repite constantemente y es la de ¿cuándo regresa X arma mítica? a lo que yo la verdad les respondo más o menos lo mismo a todos por ejemplo, cuando se trata del primer regreso de un arma mítica esto suele suceder más o menos al año a veces tarda un poco más, a veces es justo al año y últimamente están regresando meses antes de que se cumpla su primer año de debut en el juego en cambio, cuando el arma mítica en cuestión ya regresó una vez y estamos esperando el segundo regreso o hasta tercer regreso algo que es loquísimo la verdad esto es desconocido o sea que no se sabe, no hay un patrón como tal pueden regresar a los 4 meses o inclusive pasando el año y medio del regreso anterior por ejemplo, hace poquito regresó el AK-117 Grim Ending meses antes de su primer estreno en el juego y por el lado contrario y todo indica que regresará la CBR4 a mueva al juego un arma que ya tiene mucho pero mucho más de un año desde la última vez que se le vio por nuestro juego y hablando de todo esto a veces he leído a ciertas personas decir que para arreglar esto, para que no sea tan cansado deberían de poner a las armas míticas en la sección de para ti que por cierto, esto pudiera ser realidad ahora mismo te cuento el contexto nuestra querida sección de para ti una sección que salió ya hace mucho tiempo pero que ha sufrido ciertas actualizaciones con el pasar del mismo esta principalmente está enfocada a que nosotros pudiéramos comprar ciertas ruletas que han salido en el juego pero que en dicho momento ya no pudimos ya sea comprarlas o terminarlas de comprar esta sección también tiene otras cosas como las cajas en las que podemos conseguir ciertas armas o ciertas skins que queramos y resulta que luego del estreno de la temporada número 5 del año 2024 ha estado rondando por ahí por las partes del internet este material que estás viendo en concreto yo sé, yo sé, se ve horrible se ve demasiado pixeleado pero les pido que pongan algo de atención porque ahora mismo iremos más a verlo con muchísima más atención detalle y haremos un breve análisis pero antes de eso, ¿de dónde es que salió? puede ser que te preguntes y es que en realidad esta es una publicidad por parte de COD Mobile para esta temporada también si estás viendo esta versión horrible es porque es una versión regrabada o recortada de la versión original que ahora mismo ya estamos viendo aquí se puede comprobar que un usuario la grabó que le salió en su feed de Shorts en YouTube por lo que en efecto esto se trata más de una publicidad que sea algo editado o algo hecho por un fan así que ahora veamos más con detalle cada cosa interesante de este anuncio como dije, esta se trata de una publicidad ya que si hacemos un delicado zoom vemos que dice COD Mobile y también dice temporada 5 tiene el logo actual por lo que es más que seguro y súper probable que no sea una promoción antigua y que sea de este mismo año y ahora, un detalle que solamente es eso es una curiosidad no es algo revelador o algo que importe tanto y es que aparece nuestro querido botsito el Crosby, el Special Ops que por cierto últimamente también COD Mobile lo está poniendo en diferentes promociones ya sea de temporadas o de recuentos o de algo digamos especial entonces, bueno nada más era ese detalle y si volvemos de nuevo a lo que es el comercial nos damos cuenta que están promocionando demasiado o que está enfocado en la sección de para ti ya sea todo lo que nos están mostrando lo que es la Fennec o en todo caso la 47 mítica pero también cuando escuchamos todo lo que están diciendo están haciendo mucho este juego de palabras de for you esto y tal así que miren o mejor dicho escuchen pero si bien es cierto que no es la primera vez que vemos algo que no sea tan real me explico ahora estamos viendo la promoción que está al menos en la App Store y lo que están mostrando de cierta forma si es así el juego pero no lo es como tal o sea no te están diciendo oye para que tengas esta skin te vas a gastar tanto dinero para que tengas esta arma te vas a tener que gastar tanto dinero sino como que te las muestran y hasta ahí quedó la cosa así que a lo que voy es que alteran un poquito para que sea más llamativo y finalmente nos animemos a descargarlo así que no niego que esto también sea de la misma forma que le pongan ahí la 47 mítica aunque no sea cierto que la podemos conseguir de la manera en la sección de para ti esto si llega a ser realidad o simplemente pensemos es una buena idea o es una mala idea he visto varias opiniones por ahí de que estaría bueno que así podamos comprar ciertas míticas porque obvio no estarían todas sino una rotación quizá unas 3 unas 4 pero eso ya sería demasiado especular pero a lo que voy algunos están cansados de esperar tanto sin embargo a otros como que les gusta esta esencia de la espera la incertidumbre de saber cuál mítica va a estar regresando así que hay como ambas partes ojo yo no he dicho que estoy de acuerdo con una o con otra pero en fin así como llega a ser cierto que lo implementen o nunca lo hagan ni solo se trate de un bonito comercial hazme saber en los comentarios si a ti te gustaría ver a las míticas en la sección de para ti si o no y por qué sin más chicos ya tocamos ese tema que quiera traer al canal espero que os haya gustado este video que les haya parecido interesante la plática el debate y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!